Música Que tal amigos Estamos con otro video Estamos en Clash Royale Y pues bueno se vino la Carta numero 100 Bueno ya tiene algunos dias que salio Pero esta es la carta numero 100 El gigante eletrico Y pues bueno este es el desafio Para poder obtenerla Pues bueno solo te dan una Es una carta epica Como pueden observarla Pero tiene 8 delixir Esta bien bueno algunos la catalogan Que si esta super buena Esta genial Pero en lo personal No me termina de gustar Si esta bien pero siento que le falta algo Pero bueno vamos a ver si la logro conseguir Y ahí pues tenga la oportunidad De demostrarselas De como esta la carta Por si alguien pues no la ha visto Aquí me quedo Quiero ver Aquí me quedo con lo que quiero mágico Me puede servir Ah bueno aquí esta Vamos a elegir aquí Van a ver mas o menos como es Eh ok Que me quedo acá Me voy a quedar con estas cosas No se si las voy a usar Pero bueno me quedo Me quedo con el gigante Y ojalá que es el golden delixir Y bueno ya con los Con los zapiches Y mini chifitas Ahí los podemos Detener Bueno vamos a ver Vamos a seguirnos aquí Vamos a Tener esta parte de acá Eh no se que tanto Se esta escuchando El volumen del juego Pero bueno Algo de este momento Porque no quiero Y a veces le he dejado así Más volumen Pero A veces me da como que No se escucha Así que ya Ya no quiero tener Estos problemas Pero bueno Vamos a ver Ahí vemos que vamos avanzando Va a tener que subir un poco El arquero más Vamos a irnos con el dinero Ahí no se si tenía Un rayo Pero bueno ya Ya no me voy a ir Interesado Bueno ahí está Esta no me gusta nada Bueno ya voy a Ya la voy a Vamos a ir por aquí Pero pues acá Usamos aquí El arquero mágico Muy bien Ahora si Voy a tratar de Recuperar un poco El elixir Eh vale 8 O sea Cuesta igual que el golem Es una épica Eh No lo voy a poder usar Así que se va a tener Aquí el arquero mágico Bueno vamos a ver Vamos a empezar Desde lejos Vamos a ver como nos va Que vamos a poner Bueno para que más o menos sepan La habilidad Aquí lo van a observar El gigante eléctrico Pues este Pues obviamente No es eléctrico Y tiene esas cositas Pero Solo ataca Si llegan a atacarlo De lo contrario Pues no Además que Pues ahí tiene como Un pequeño Un pequeño Una pequeña área Donde él puede atacar O sea de lejos Es por demás Tiene que acercarse Lo más posible Bueno ahí pueden ver Ya está atacando a la bruja Y pues la verdad Que si está O sea si está chiva Pero no sé No me No me termina De De ¿Cómo se llama? De convencer Pero bueno Ahí nos destruimos La primera torre Creo que también Sería buen Eh Varía en Con qué carta La base Bueno la base En que usar El detalle El detalle El detalle Es que no me Tiene que tener Un poco Por lo delixir Que es La cantidad Delixir Que es Y por qué Es ética O sea Me gustaría Morir Conseguirla Aquí bueno Vamos a tratar De poner esto Lo van a atacar Ahí vamos ¿Qué está haciendo? Creo que se está rindiendo Sí Creo que ya se rindió Definitivamente Bueno Se rindió Así que Eh O quizás No Pero bueno Ah no 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 Se rindió Me está Defendiendo Pero bueno Ahí vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quedar Aquí desde acá Uh Aquí viene Eso Ah Se va a venir Con todo No se rindió Así que esto Está bien Yo tengo que Y que bueno No está más No me podría Me podría No 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 me podría Bueno ahí está Vamos a poner aquí Las electrocutadoras Las minichititas Veamos que está atacando Todo esto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y no Ya no me ha quedado otra Porque se fue esperando No ya no Ya no Ya no Vamos a ver Aquí ponemos aquí El minero Y todo esto Va a ser Voy a hacer Es victoria Es victoria esto Así que bueno Ya 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 Es una victoria Y pues Ya vamos a conseguir Lo que es La carta de momento Pues Tengo así que Ya aquí ya ya Con esto ya Por lo menos es una Y lo bueno Que en esta temporada Pues este Como se llama Ya este La puedes usar No A nivel máximo No Como es una carta nueva Pero bien Vamos a ver Como es la carta En la derecha Este es el mazo Que yo bueno Normalmente ocupo O sea Sin el golem Así que vamos a ver Aquí está La arena Que no sé Siempre que se parece A la A la Electrovalle ¿No? Pero en sí Es diferente Supuestamente Pero Bien Viene siendo lo mismo Así que vamos a jugar Un enlader Vamos a ver Como sale O sea Ya con Con el mazo Que normalmente Ocupo Bueno Aquí está Ya salió Vamos a ver Vamos a ponerla Acá El gigante eléctrico Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Aquí Vamos a Me va a atacar Uy Me va a atacar Me voy a tener que Jalar esto No Tengo que entrar acá Ok Esto Se está Defendiendo bien La verdad Ok 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 Ya salimos Con la bandida Vamos a tratar De atacarlo Muy bien Ahí Pues por lo menos Defendí un poco Muy bien De momento Si me ha hecho Me ha hecho mucho daño Pero bueno Vamos a ver Vamos a irnos Ahora Vamos a recuperar Un poco De elixir Vamos a poner de nuevo Al gigante eléctrico No se van a traer Esa carta No 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 Que se que se La verdad Ah bueno Ya se vino Se vino Se vino Y ya se van a tener que atacar Depende de esto Ahorita si me habrá servido El tornado Ahí Uy Miren eso Ok 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 No No Ahí está Nada de esto Bueno Ahí Ni modo Ni modo Ni modo Se vino El peca No tenía nada Con que acompañar El club Bueno Definitivamente El club Aquí no me va a servir No me va a servir De nada La verdad A ver Aquí Tiro esto Ahí Bueno Ya 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 Se me dio Voy a tener que tirar Aquí la bandida Ponerlo No bandida Porque te vas para allá Bandida Ok Ok Por lo menos No pegó la torre Pero Ya Que matar Obviamente Me mató La regala fue Haber tirado mal Ese tornado Pero bueno Ok Llega la valquiria Pongo aquí El gigante eléctrico Ahora si Vamos a tratar De armar bien El combo La verdad Que no Pinta Nada Bueno Esto Vamos a ver Vámonos con los Murciélagos Vamos a ver Aquí ponemos Al bebé dragón En estos momentos Ponemos aquí Esto Y luego Ahora si Es ahora O nunca Pero igual Aquí voy a tener Que jalarme Esto Me tengo Todo Me tengo Todo Y yo No No hay Así Ya me ganó Me ganó Digo De su mamá Ok La verdad Que si Está bien Está bien Está bien No me sirvió El clone Definitivamente Creo que este Mazo aquí No me sirvió Definitivamente Vamos a ver Si tenemos Nueve dragones Por demás Pero ya Que sea una vez No Pero tira Eso Y se teca Y ya 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 Estuvo bueno Estuvo bueno Bueno Ahí también Tenemos una partida En ladder La verdad Que está Está bueno Está bueno No sé si se puede Cambiar Esta carta Para jugar En el mazo De clan La verdad Creo que no sé Muestrar carta Bueno Y lo dejamos Hasta ahí No sé si se podrá Cambiar Quiero ver Si se puede Usar Pero creo que Va a quedar En nivel 1 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Creo que Ah bueno Creo que no está Como es nueva No está Pero bueno Ahí teníamos Parte de la De la Carta Número 100 De Clash Royale Aquí vamos a ver Su información Ahí vemos Que está Avanzando Y Pues Está verdad Que así está bien Vamos a tratar De mejorar Mi mazo Con la carta Que tengo A nivel máximo A ver Cómo Cómo nos sale Esta Cómo se llama Esta carta Ya luego Pues bueno Me faltan Todas estas Pero ya aquí Solo son Bueno Oro Aquí Un cofre Épico Y bueno Ya más cartas Acá vamos a ver El próximo video Voy a traerles Aquí Este La vez que Tratar de conseguirla Que son 8 victorias Nada más Es algo fácil Así que Ahí los vamos a traer Pendientes Que sería En aproximadamente Bueno En dos días El día sábado Vamos a ver Si lo logramos Hacer el día sábado Señores Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Para Eh Que Más contenido En el canal Aquí aparece Bueno Tendría que aparecer Siempre Siempre se me olvida Esta onda Pero bueno Aquí Bueno Creo que está No No está acá El código del clan Pero bueno Por ahí está El código del clan Siempre se me va La onda Pero bueno Espero que Les haya gustado Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que se les notifique Que se ha subido Un nuevo Video De hoy Pues creo que esto sería todo Les despide Alfred de Alfred Channel Y ya tenemos La carta número 100 De Clash Royale Que Este juego Con esas actualizaciones Pues La verdad que Lo juego Me gusta Porque me trae Muchos recuerdos Pero si Le hace falta Todavía ese Para que vuelva a tener Eh Como que esa chispa ¿No? Pero bueno Ya por lo menos Una carta más Ya van 100 cartas Y pues Ya van innovando Y ya se viene la 101 También Así que bueno Pendiente Nos vemos señores Hasta la próxima